Hola a todos, aquí RealSoso y bueno, vamos a ver por donde lo dejamos, que es que no me acuerdo porque llevo 3 días sin... bueno, 4 o 3 días sin jugar y venga... Hola, a ver, a ver que quieres gilipollas... Menos mal, empezaba a pensar que la había espalmado... Si, si, yo la he espalmado, venga... Bien hecho... Casi hemos llegado... Ah, que he de que ir por ahí... Ahí, 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 ahí... Wow, 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 que pasa, tío... Y bueno, a ver, que opináis vosotros de la serie... Porque, joder... No es que la vea mucha gente... Y... Que juego es el siguiente que queréis que haga... Quizás empiece el Metro Last Light... Lo más seguro después de este, de que empiece el Metro Last Light... Ahí está esa puta... Ahí está esa puta... Uy, mierda, venga... Se ha notado, ¿no? Si, se ha notado... ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No... ¿Por qué? ¿Por qué? Ya que me lo expliqué, veisme... Ah, eh... ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo, hijo de puta? Este tío... Ah, vale, que está aquí este hombre... Vamos... Sí, sí... ¿El qué? Más... Toto, que nos quedamos sin espacio... A ver... ¿Vosotros qué opináis que haces esto? ¿Son ratas? ¿O qué cojones es eso? ¿Porque la hostia? Que alguien me lo explique, tío... Porque es que... Míralo, 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 tú... Andado en explotar el bicho ese... Joder, joder, tío... Con las putas mierdas... Venga... Quedo sin balas... Venga... Dale chichilla... Joder... Venga tú... Otra vez a vallas... Venga... Quizás grabe... Después de estar una partida al counter... Y la suba... Joder, qué susto... Ya, ¿no? Muere... Joder... Si es que... Madre mía... No, es que... Nos tenemos que mover... Que si no... No van a parar de venir... Ya... Ya viene... Coño... Y me reventan abierto esto... Qué cojones... Venga... Salta, salta... Venga, venga... Pero no me ayudes, hombre... Que se quede ahí... Venga... Capítulo 3... Khan... Cuando regresamos al subsuelo... Me di cuenta de que mi ciudad era un lugar extraño y hostil... Aquí me sentía seguro... En la oscuridad del metro... Sobre todo después de que Bourbon dijera que tenía amigos en la estación seca... Estación seca... Vamos... Escucha... Esta estación la controlan los bandidos... Tenemos que avanzar con sigilo y explorar alrededor... Si mis amigos no aparecen... Saldremos pitando... Dios... Piazo rata... Si que he estado gorda, tío... Qué asco los mocos estos de los laterales... Que son hongos... Recuerdo esta rejilla... Vamos a... Vamos a... Pero... Quédate la linterna inútil... Vale... Tú quédate aquí... Este hombre es tonto... Mierda... Mierda... El fallado... Adentro... Somos buenos... ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién eres tú? ¡Eh! ¡Alúmbrame aquí! ¡Oh! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Es Bourbon el charlatán! ¡Mira quién! ¡Burbon! 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 ¡Dios! ¡A dónde más le gustaría ir al Señor! ¡Venga! ¡Ya basta! ¡Si no, tendremos que arrastrarlo! ¡Muévete! ¡Ya terminaremos el estrólogo! ¡Joder! ¡Qué basta, tío! ¡Si no tendremos que arrastrarlo! ¡Joder! ¡Que basta, tío! ¡Si no tendremos que arrastrarlo! que no se haya olvidado nada, no veo sus cosas por aquí no hay nada que las tengo yo venga tío aquí no hay más que ratas vale, entonces vámonos vamos, he hecho ella, venga, me toca, dios me he cargado aquí hay alguien sí o shock la pagaré desde aquí ole, tío soy el puto amo me cago en tío ok, a lo mejor hay algo aquí nada, nada, venga, sube ¿qué le pasa a este retrasado? ¿quiere subir? ahora ¿qué es esto? ¡uy! ¡ay! que encontré, güey para que haya algo y no sé qué es vale, no hay nada solamente mierda vamos, vamos, vamos otra menos eso no se va a pagar uno menos y este hombre no sabe tío mierda por ahí por aquí ¡corra! Vale, vale, vale Vale, ya, estaba mirando a ver Por las cosas Porque por cierto, creo que se habrá bajado el brillo Si no, creo que se ha bajado el brillo No se ha bajado el brillo No, que no estaréis viendo Absolutamente una mierda Vamos a ver Vale, me parece muy bien que seas bueno Pero, ¿dónde coño estás dándome? Joder, macho, estabas ahí Me empezamos, tío Toma esto Ahí va ¿Dónde cojones estoy? No se porque me da que me voy a encontrar a alguien Toma, pilla eso Coge eso, tú Vale No Venga Es que no tengo bala Ese es el problema Luego venderé esta mierda Pero no tiene ni patamar por el culo Esto no ha caído el 47 Con silenciador Pero muere, hijo de puta Vamos Cúrate, hijo de puta Es que no tengo bala Es que no tengo bala Ese es el problema Ese es el problema Ese es el único pequeño Gran puto problema que tengo Que no tengo bala Y que no tengo balas, tío Pues nada, pues nada Flota, venga Páame la vida Y he muerto, ¿sabes? Gracias, hombre Gracias, gracias Toda la mierda Ese, tío ¿Dónde hay? Toma, pillar eso Coger eso La cosa es Huir para atrás Como un cabrón Y ir por otro lado Podría hacer una escopeta ¿Sabes? Pero si cojo la escopeta Pierdo esta arma Y esta arma la quiero vender Para pillarme otras cosas Pero eso lo voy a tener que hacer Voy a tener que vender la escopeta A ver, hijo de puta Pilla eso Madre mía Porque explota todo Dios mío Qué puto lío Por aquí Por donde es Pero por favor ¿Por qué hay un tío aquí De repente? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ya me estoy calzando ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, granada Absolutamente no me voy a hacer nada En este episodio Va a ser pasarme esta zona Y ya Vale Ya estoy Fuera del alcance Me parece A ver A ver A ver A ver Toma, pilla eso Yo también Venga Que te pincho ¡Epa! Que te pincho Joder Vale Toma por culo Y venga Ya tengo la escopeta Y esto va a perder las cosas Venga Cúrate Puta Venga Venga Sé que quieres morir Sé que quieres morir Toma Creo que le dan toda la cabeza Y se la pongo ¿Dónde vas? ¡Eh! Tiene unos tiros de escopeta Tronco Vámonos Ya estamos Por fin Por fin Ya tengo una puta Ametralladora Una K-47 Menos mal Menos mal Tío Con la mierda Esa no se podía jugar Tronco Madre mía Madre mía Tú Hasta Ahí hasta debajo De las piedras Estás trabajado De eso Pero Pero No sé Pero yo creo que este juego No me quiere Corre Corre No me acuerdo Que cae tanta peña aquí Al refugio Corre Corre Bueno, si es que llega A ver Salame, tío, toma ya Madre mía, joder, tío Que asquete, que asquete Que asquete, que asquete Pero, ¿por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, que no he hecho nada Yo no he hecho nada, tío No he hecho nada Vamos por que una puta mierda esa, trono Me pone nervios siempre Ah, la escopeta Que caiga, que Toma, perro Estas falas llevan tu nombre No, no No tiene sentido ¿Qué cojones? Digo, hay luz ahí Y era una puta granada, ¿sabes? No Buah Si te pierdes Que insultar a la brújula de tu diario Me comen los jugos Mi diario, mi diario, mi diario Mi diario, mi diario Y me la mecha como se acaba Pumba, venga Venga Vale, no ha sido buena idea Joder Me estoy poniendo los nervios Me estoy poniendo los nervios Cuando no tardo en pasarme la mierda a la zona Vale, la hostia Me he perdido Al chuve, ¿con quién hablan, tío? Hay un problema Y es que están locos Estos solo están Granada Si no se Joder Joder, tronco Si es que no se puede jugar Es que Es que Es que Es que, tío Es que me cago en la puta A ver tú Pilla esto Madre mía Si es que muere solo Porque se tían granadas A ver, toma Pilla eso Vamos, cúrate Y ahora coge La AK-47 Vale Así mejor Pero el problema Es que no tengo Munición Vale No ha sido buena idea ¿Dónde está? Joder, tío Joder Y es que no tengo munición, tío El problema Es la puta munición Cuando es un puta Vale Creo que estaba La puta granada Tío Debería aportar Un puto indicador De que hay una granada Tío En todos los putos juegos Te lo ponen No, pero nada Llegas a este Y nada Trota una puta granada En la puta cara Y no te enteras ¿Por qué? Porque no te lo marcan Y ahora Trunco Hostia, tío La escopeta buena Tengo Esta es la escopeta buena La que disparas Pa, pa O recarga Bueno, pues nada ¿Sabes? En la escopeta Hay poco rango Pero tampoco Tampoco Bueno, ya Saber dónde coño Se ha ido Sí, la he dejado Ahí colocada Uy, va Que me explotan la mano Madre mía No, eh No, no, no Juego bien No, no No estoy en mis mejores momentos De Como Que irme Como Como coño quieras decirlo Tú mueres Y tú también Y eso se ha pegado ¿Verdad? Sí Tío Joder Qué puta mala suerte Y estas bombas No eran de fragmentación Con los clavos estos de mierda Ah, no Estas son de De las que se pegan Dios, qué dolor A ver Toma Prilla eso A ver A ver Te voy a tirar Un Toma Si pillas esto Eres el El puto amo Si no lo pillas No eres el puto amo A ver Voy a darle aquí Voy a dar las pocas Una 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 Fija Qué cojones Ya me enteré yo Que se puede subir Por aquí Oh Valitas De las buenas Uff Dame eso ¿Dónde estás? ¡Eres el macho! Es que Este espacio no estaba antes Dios No, tío Está ahí Joder No se puede tener Más mala suerte Llevo ya como 15 minutos En esta puta mierda De zona Sin conseguir Ningún avance Vamos Vamos Para delante ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Si es que no puedo Estoy en el peor sitio Tengo que empezar desde atrás Adelante Y con arras No lo sabes Eso va a empezar Por ahí Una Y si no Pasar al otro lado A lo mejor Podría matar ¿Sabes? Pero no No se puede Porque este juego Es una mierda Por eso Por eso Por eso No ¿Por qué Tiran granadas aquí? Por favor Vete No, tío Esto es abuso Vale Trampa de los huevos Vale Ya pues Huye Huye ¿Por qué tengo que salvar A este hijo de puta? Ya se podía morir Solo ahí Venga Recarga Jodida Apaga 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 Venga Venga, tío Van a tirar una granada ¿En serio? Vamos a ver Cuantas cosas Hay aquí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Sí Pero Madre mía 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 Joder, ¡te ha costado, tío! ¿Cómo en la...? Joder, con las putas mierdas las trampas estas que suenan. La cosa es que no tengo munición. Joder, es que no puedo pasar. ¡Estoy bien, macho! ¡Hemos cogido a un auténtico pringado! ¡Estoy atento, cabrón! Joder, con las mierdas las ganadas. Más munición aquí. ¡Disparad al cabrón! Vale, a mí no me... Vale, sí, me podéis llamar lo que queráis. Joder. Tranquilo, tío. Juniors on the path. Vale, está por ahí arriba, ¿verdad? Es que si no, ¿dónde está? ¿Será, cabrón? ¡Granada! Vale. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Ya en el siguiente episodio me lo pasaré. Haré cortes, cortes hasta que me lo pase. Quizá veréis alguno, dos o tres. Porque me cago en la puta, tío. Bueno, hasta el siguiente vídeo.